En matutino especial, trabajadores de la sucursal 7481 de Bandec, en la ciudad de Bayamo, dieron inicio a la jornada por el aniversario 62 de la creación del Sindicato de la Administración Pública. La cita contó con la presencia de funcionarios de la CTC en la provincia de Granma, directivos de la institución bancaria y miembros del secretariado sindical. El momento fue propicio para entregar la distinción Enrique Jardávalos a la trabajadora Darcy hispanequearias con más de 40 años en el sector, condición que es otorgada por el secretariado nacional del Sindicato de la Administración Pública. Asimismo, el Buró Provincial del Sindicato entregó un reconocimiento a la sucursal 7481 por su significativo aporte a la patria y sus resultados en el funcionamiento sindical. Los bancarios aprovecharon la oportunidad para reafirmar su apoyo al pueblo de Palestina y pidieron el cese inmediato de las agresiones a esta hermana nación. Por su participación en la actual zafra cafetalera, fueron reconocidos trabajadores que pusieron todo su empeño en esta labor. La jornada por el aniversario 62 del Sindicato de la Administración Pública se extenderá hasta el 23 de noviembre, día en que celebrarán un año más de su fundación. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.